¿Qué es el caso de María Cela Álvarez? Ella dice que en horario completo. El punto es que eso me recuerda algo. Como ella primero respondió y también como la primera vez, que no tenía que decir nada, que no tenía que dar cuenta a nadie. Y luego ahora cuando, bueno, llorando, notablemente afectada por este asunto, nueva vez comete serias alusiones respecto al caso que vamos a hablar, que las va a abordar más a profundidad Mario Herrera. Me recuerda algo, señores. Yo vi en el año 2006 por ahí a una de las figuras que yo más admiro. Para mí es un intelectual completo. Es José Israel Cuello. ¿No? Ex dirigente de izquierda, editor, editor, editor de libros y nada, una persona brillante. Tenía un Volkswagen, 2006 por ahí. Lo vi cerca. No, 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 era un Passat, era un vehículo de eso. No recuerdo cuál modelo. Pero estaba por ahí en la, cerca del supermercado nacional, ahí entre Lincoln y 27. Y decía su placa, estaba en inglés, pero en español decía, deja tu ego para montarte en este vehículo. Y creo que ese es una persona así. No tiene ningún tipo de ínfula, no se las da de nada. Y yo creo que si hay algo que a ella, a María Cela Álvarez, le sobra tanto, tanto que molesta, es su ego. Creo que ella tiene un ego demasiado grande, un ego que la sobrepasa, un ego que se le vuelve incontrolable. Y eso al final del día le está pasando factura. Le sigue pasando factura. Y cree ella que con esta segunda referencia al tema, ya para tratar de dejarlo zanjado, lo que abre es más y más cuestionamientos. Y si usted cree que uno le va a bajar porque usted, María Cela, se equivocó. Usted se equivocó medio a medio. Sí, así es, hermano. Mira, yo vi las declaraciones de María Cela. Y yo tengo para decirles a ustedes que ella, tres puntos de esta carga, que para mí sobresalen en las declaraciones, en ese statement que hizo María Cela Álvarez. Y los tres puntos específicos son, primero, que ella en su declaración para mí, primero mintió, luego manipuló, manipuló con ese mensaje. Y tercero y por último, que para mí también es parte, peor o igual, obvió. Como el dominicano le conoce, se hizo la loca con algunos puntos. ¿Por qué mintió primero para mí? Cuando en su declaración ella dice que los medios de comunicación, varios medios de comunicación importantes, no las redes, que le habían indilgado supuestamente los 300, el contrato de los 300 millones de pesos a su hijo, que supuestamente las redes hicieron eso, que ella no le hizo caso, pero cuando los medios de comunicación tradicionales hicieron lo mismo, ella dice que por eso ya se vio motivada a responder, porque le estaban adjudicando el contrato de los 300 millones. Si bien es cierto que hay un medio que hizo esa referencia, que fue un error, el 99% de los medios de comunicación tradicionales, y no, hicieron referencia a que los 300 millones eran el contrato del que es hijo del asistente de Luis. Y siempre se habló del contrato de los 100 millones de pesos para el hijo de María Cela. No es así María Cela, de que se habló de un principio de los 300 millones de pesos que estaban adjudicando a tu hijo. Ella hizo referencia a esa parte, como una falacia y como que llamó a los medios de comunicación para que corrigieran eso. Para mí eso es una mentira y es deliberado. ¿Por qué? Porque ella, y ahí viene la manipulación, porque ella sabe que su hijo sabe, no vamos a ser tontos, ella es su mamá y sabe en el escándalo que está. Ella sabe que el contrato que tiene su hijo es de 100 millones, no el de los 300. Y sabe que los medios, la mayoría de los medios de comunicación y comunicadores hicieron referencia a que su hijo fue beneficiado con un contrato de 100 millones de pesos. Ahí viene la manipulación de 100 millones de pesos y ella hizo referencia a eso como que la referencia que se hacía, valga la redundancia, con el tema de su hijo en ese contrato era porque el contrato era ilícito. Independientemente del fondo, que eso hay que investigarlo, en ningún momento se hizo referencia a que era ilícito. Se hizo referencia a que era muy conveniente para su hijo. A que al ser hijo de María Cela, con una compañía nueva, se le adjudicara de manera de excepción y de emergencia un contrato. Estamos hablando que eso trascendió. ¿Por qué es el hijo de María Cela? Porque todo el mundo está enfocado en la forma en que se entregó el otro contrato, el detrás de 100. Cuando aparece otro en medio del cuestionamiento por 100 millones de pesos y ven que es el hijo de María Cela, eso es lo que lo hace trascendente. Que María Cela tanto criticó en la oposición el nepotismo de que familiares, de los cercanos al poder, estén en el gobierno. Ya su hijo tiene 100 millones por un lado y su hija está templada en el Ministerio de Turismo. Que, dicho sea de paso, yo no cuestiono ni nadie puede cuestionar la capacidad que tenga su hijo para trabajar en el Ministerio de Turismo. Anteriormente, ella misma, y en ese mismo programa, se denostaba a todo lo que trabajaba en el gobierno, si era familiar o cercano de algún otro funcionario o de una persona cercana al gobierno. O sea, que lo que va viene. Y tercero, la obviedad, que para mí es lo más evidente del statement que dio María Cela, es que ella no hizo referencia al contrato de los 100 millones de pesos. Y hizo referencia al contrato de los 300, y que su hijo, en una falacia que le quisieron decir que él obtuvo un contrato de manera irregular, y de que él es un profesional capacitado, y habló de su hija que trabaja, y tal, tal, tal. Pero no habló de los 100 millones, de que su hijo fue beneficiado con 100 millones de pesos. O sea, que ella, en toda la declaración, en lugar de calmar las aguas, lo que va a hacer es avivarlas ahora. Avivarlas porque evidentemente ya está afectada, obvio, en la mamá de sus dos hijos, que están siendo cuestionados. Ella ahora mismo siente, como dice el dominicano, un poco de la espuma de su propio chocolate. Porque ese mismo cuestionamiento, mordaz, infundado, hacía ella en ese programa, con todos los otros funcionarios y familiares de funcionarios que estaban en el gobierno. Y qué bien que lo hiciera en su momento, que se criticara eso. Que una persona, un funcionario, tuviera un hijo, un hermano, una esposa, una querida, un novio, como decía ella en 2019, nombrada en el gobierno, ahí se ve que es algún tipo de injerencia, ¿no? Y un intercambio. Porque lo que se acostumbraba a hacer es que yo soy funcionario de un hermano, no lo nombro conmigo, pero Maracayo es mi amigo, nómbrame mi hermana, yo te nombro a tu esposa. Ese intercambio. Ella lo denunciaba. Entonces, ahora ella, que está en su gobierno, con su compañera y amiga canchanchan, Farideh, ¿verdad? Su hija es empleada, su hijo tiene contrato, Farideh está en el gobierno, su papá es empleado, su hermano también. O sea, aquí se evidencia que todo lo que ellas criticaban, ahora que tuvieron la oportunidad, le sacaron el mismo provecho. Entonces, venir a hacer una declaración después de un cuestionamiento válido que tiene la población de que, Maricela, o sea, tu hija está empleada y tu hijo tiene un contrato de 100 millones, y tú me vas a decir a mí que ahí no hay ningún tipo de favoritismo porque son tus hijos. Por favor, si eso mismo tú lo criticabas de tiempo. Entonces, venir a hacer una declaración de que no, de que se está mintiendo, de que ese contrato es ilegal, de que mi hijo es un profesional. Oye, nadie está continuando eso. Aquí nadie preguntó si tu hijo era profesional o no. Nadie preguntó eso. Nadie preguntó eso. Aquí nadie preguntó si tu hija tiene la capacidad o no para trabajar en el Ministerio de Turismo. Nadie lo cuestionó. Aquí lo que se está cuestionando es lo mismo que tú decías. Y yo tomaba como referencia un tuit que ella puso en 2019. Que cuando tú empleas, ¿verdad?, a un hermano, a una querida, repito, a un primo, a una esposa, a una novia, a un hijo, ella terminaba ese tuit diciendo eso también es corrupción. Ella misma terminaba diciendo eso. Entonces, aunque se le cuestiona eso a ella, ella se sienta agredida y manipula con la declaración diciendo que no, que eso es ilegal, como que no estoy diciendo que es ilegal. Nadie está diciendo que es ilegal. Lo que estamos diciendo es que es antiético. Lo que estamos diciendo es que es antiético. Nadie está continuando las capacidades de sus hijos. Nadie. Lo que estamos diciendo es que es una ventaja ser los hijos de ella, de María Cela. Porque es mucha coincidencia, mucha casualidad, que su hija ahora en el gobierno de ella está trabajando y que su hijo ahora en el gobierno de Luis y de Faride tenga un contrato de 100 millones de pesos, que no son tres pesos. No son tres pesos. Son 100 millones de pesos adjudicados de excepción por un software. Que yo repito, yo hasta ahora el fondo no sé, no tengo los detalles, pero hay que investigarlo. No, porque estamos hablando de un software, no es de un producto de proveedor único. Porque yo voy a poner brevemente este ejemplo para que la gente esté clara de lo que es un proveedor único, que es lo que establece la ley. Si usted, por ejemplo, va a poner una empresa en Santo Domingo, que es la zona de Edesur, y usted va a hacer un contrato especial por un año de energía, ¿con quién usted lo va a hacer? Con Edesur, porque es la única que distribuye energía. Eso es un distribuidor único. O sea, ¿tú me entiendes lo que estoy diciendo? Para tú ser distribuidor único de un producto o servicio, tiene que ser que nadie más tenga la capacidad de proveer eso. Ahora, ese software de automatización, solamente ese mundo tiene la capacidad de proveerlo. Más nadie en este país puede crear un software de automatización. Lo que dice ella es que... Internacionalmente no existe. Lo que dice ella es que él tiene la exclusividad... De la marca. De la marca, la distribución del país. Pero eso es ilegal. Pero eso es ilegal, ¿tú sabías? Eso es ilegal, ¿por qué? No, es ilegal tú llamar a una licitación, no por él, sino de la institución en este caso. O sea, la óptica no puede, y eso es lo que establecen los parámetros de la legalidad, ¿verdad? Pedir exclusivamente un software, la marca de un software. Usted puede pedir, por ejemplo, un sistema operativo, funcional para servidores, y que tengan la oferta, porque tú no puedes decir, no, yo quiero tal sistema operativo. Eso es como tú vayas a comprar calzado, qué sé yo, en el método de deporte. Ah, yo quiero marca Adidas solamente. No, usted quiere calzado. Porque si usted lo define a una sola marca de un proveedor, evidentemente su intención es que se le compre a ese proveedor. Y ahí se pierde todo el esquema de la libre competencia. Entonces, los parámetros que exige la ley para usted abrir una solicitud de servicio o de producto es que usted se limite a las características técnicas del producto o del servicio. ¿Usted quiere un software de automatización? Yo lo quiero con estas características, que sea compatible de esta forma, y que me regualde tal nivel de seguridad. ¿Quién tiene la capacidad o qué software me cumple con eso? Ah, estos tres, estos cuatro, ofrézcame, y yo elijo. ¿Usted me entiende? Ahora, y es más, yo te voy a decir un dato, con el mismo caso del hijo de Maricela. Te voy a dar un dato. Hay una empresa que impugnó ese proceso, que se va a retirar ahora, porque no va a echar el plato de la piedra y el huevo, pero ya lo impugnó. Y había dicho Bartolomé que supuestamente más nadie debe haber el servicio, pero hay una empresa que sí lo da el servicio. ¿Y tú sabes cuál es la respuesta que le dieron a la empresa para descalificarla? Que ellos no eran distribuidores de ese software. O sea, la marca, repito, porque esa empresa, que la conozco, y trabajé inclusive con esa empresa en colaboración, tiene la capacidad de desarrollar un software de hiperautomatización. Ahora, no usa el software, la marca de software que estaba requiriendo Optic, que puede ser la número uno del mundo. Ahora, la número dos funciona. Y la número tres también funciona. Y son seguras. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí viene el meollo. Por eso yo digo, yo no sé si hay problemas de fondo que implique al hijo de María Cela. Pero eso no está claro. Y mientras más lo baten, más se oscurecen. Y eso se supone que lo mínimo que debe hacer el gobierno, el presidente Luis Abinadera, es ordenar una investigación a fondo de eso. No dejarlo en el aire, como quedó el de Hugo. Una investigación a fondo. Que ese es uno. Y hay 14 licitaciones de proveedor único de urgencia que hicieron ahí en la OCDE. Que no tienen razón de ser. Entonces hay que investigar al fondo si hay algún dolor. ¿Por qué? Porque lo que nos han dicho hasta ahora en este gobierno es que todo es usanable. Claro, si te descubren, cancelan el proceso. Y ya no hay delito. Pero la intención. Y el amarra, el muñeco que se armó detrás de eso. Queda en el aire. ¿Por qué? Porque es usanable. El cuestionamiento que se le está haciendo a María Sela de parte de la opinión pública es totalmente válido. Porque como se dieron las cosas, lo que se entiende aquí, lo que se ve, es que es un pago político. Un pago político en un trabajo de oposición que hizo María Sela. Un programa de variedades. No era un programa, o no es un programa que está dirigido específicamente a política. Pero, ella abre un segmento de política, donde invita a Farideh Raful, donde invita a Diana Lora. Diana Lora, sí. Y este segmento tiene mucha popularidad dentro del gobierno, en los tiempos del gobierno de Danilo Medina, siendo muy críticos. Entonces, una vez pasa el gobierno, llega el PRM, esta señora no es nombrada en ningún sitio, como lo fue nombrada Milagro Germán. Por ejemplo, que en similares condiciones, con un programa de variedad, Milagro Germán empieza a hacer comentarios políticos, y luego vemos entonces cómo pasa cuando llega el PRM y la nombran. Esto me parece algo mucho más honesto de parte de Milagro Germán. Asume su posición de, bueno, yo trabajé para que el PRM ganara las elecciones, y me gané este puesto aquí como vocera de la presidencia aquella vez. Ya estamos claros con Milagro Germán. Nadie pudo criticarla, de hecho, mucha gente vio bien que Milagro Germán, una persona con credibilidad dentro de la sociedad, formaba parte del gobierno. Tenían la esperanza de que fuese una garantía de que las cosas se iban a hacer bien. Pero en el caso de María Cela, se vende como independiente. Siempre se vendió como independiente. Una vez gana el PRM, sigue diciendo que es independiente. Pero le nombra a la hija, sigue diciendo que es independiente. Y el hijo gana un contrato de 100 melones. Al nombrarle a la hija, al nombrarle a la hija en, creo que en turismo, ¿no? Y este contrato del hijo, a todas luces, esto es un tráfico de influencia. Y repito, un pago político, pero ella tiene la fachada de, no, yo no, yo no ocupo ningún cargo en el PRM. También vemos como de forma, yo diría que poco sutil, ese segmento político lo utiliza como una tribuna para que los funcionarios del PRM vayan a justificar muchísimas cosas, muchísimas vagamunderías, como vimos a Joel Santos justificando el contrato de Arolón. Define sutil, Maragallo, sutil, Bárbaro. Para ellos, ¿no? Pero ellos piensan que es sutil, pero esto está claro. Vemos también como María Cela Álvarez, en unos tiempos donde el gobierno trata de ocultar una crisis sanitaria con el dengue, pues a un médico que va a denunciar una situación con su hijo, pues lo saca del aire. ¿Qué murió? Lo saca del aire. ¿Qué murió, por cierto? Que murió. Evidentemente, está haciendo un trabajo para el gobierno. Entonces, eso es lo que ella, el cuestionamiento es justificable, porque además estamos hablando de personas que predican una moral muy alta. La predican, lo dicen. Entonces, en situaciones como esta, es algo totalmente contradictorio. Y hay un comentario también que a mí me pareció fuera de lugar, y que no se corresponde con la realidad, y me parece que es hasta un poco burlesco. El sentido de, mis hijos, que tienen varias nacionalidades, que pueden optar por salir de este país, no lo han hecho porque creen en su país. No se han ido. No se han ido para donde. No han hecho la vuelta por México. Pero, ¿qué necesidad tienen de hacer la vuelta por México cuando tienen todas estas facilidades aquí? No la ayude, no la vuelta por México. No, digo yo. Y yo estoy diciendo, mis hijos, que están a otro nivel, se quedan aquí entre las chusmas porque quieren. No tienen la necesidad de eso. O sea, eso es diciendo, no tienen la necesidad de estar aquí, de recibir nada de eso. Lo están haciendo como un sacrificio porque ellos quieren su país. O sea, ninguneando. Oye, esa defensa de María Cela, ella es mejor que llámenlo a los medios de comunicación y que elimine eso. Y que pida perdón porque el ego los desconecta de la realidad. Amiga, coja la cámara, pida perdón por lo que usted dijo y ponga a su hijo a hablar. ¿A qué se defiende? Mira, Ricardo Nieves, en el Sol de la Tarde, me parece, lo vi ayer, estaba diciendo algo que le ocurrió con su hijo, que aplicó para un puesto, para algo en el gobierno. Y él le dijo desde el principio que no estaba de acuerdo. Digo, mira, pero es que soy yo, no eres tú. Yo tengo la expertise, sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y el hijo le dijo, dame un chance, déjame probar un tiempo. Y duró, él dice, que unos meses. Después le dijo, mira, retírate, porque me vas a hacer daño. Claro, y además... Me vas a hacer daño, me vas a hacer daño. Se retiró. Las razones por las... Él dio unas razones por las que dice que este país no está preparado para eso. No, no es que no está preparado del doctor Ricardo Nieves. Es que éticamente no está bien. Es que sencillamente cuando tú dices... El hijo de un comunicador. Sí, cuando tú como comunicador te vendes como alguien independiente, lamentablemente, si tus hijos trabajan para el gobierno, va a ser algo delicado y va a quedar eso como lastre. No, y más en el caso de, por ejemplo... Tus hijos, tus hermanos. Y más cuando tú eres una persona que te vende como independiente y que critica ferozmente. No, no, si tú... Exactamente. Yo lo veo por ahí, Edwin. Si tú, por ejemplo, si tú como comunicador, Marcayo, si tú como comunicador criticas el hecho de que el hijo de otro comunicador está trabajando y después de que trabaja, tú eres un descarado. No, y además... Ahora, si tú no has hablado en contra de eso, porque en verdad legalmente no hay ningún problema. Legalmente no hay ningún problema. Y éticamente tú podrías comprometer, no que estás obligado a comprometerte. Pero legalmente no hay problema. Si tú no atacas eso como comunicador y lo asumes, como hizo Milagro Germán, la crítica que se hicieron al Milagro Germán cuando fue vocera del gobierno no fue por haber saltado de los medios de comunicación al gobierno. Fue por el desastre que hizo ahí. Ahora bien, ella fue transparente. Ella trabajó para su PRM. Desde un principio se habló de que ella, inclusive se habló de ella como vicepresidenta de Luis. Y se sabía que iba para el gobierno. Eso nunca se le criticó a Milagro. Inclusive, la crítica que se hicieron a sus allegados diciéndole, eso te puede perjudicar. Porque tú vas a ser víctima de ataques feroces de los opositores al gobierno. No, aquí Juan Bolívar Díaz tiene un cargo en el gobierno. Andrés L. Mateo, también. O sea, ellos tomaron sus cargos. Los tomaron y ya. O sea, tú los indicas. Bueno, son comunicadores afines al PRDismo, al PRMismo, slash PRDismo, como tú le quieras llamar. El punto es que cuando tú te vendes y cuando tú criticas eso, lamentablemente mucha gente en el país te va a poner por encima de la clase política. te va a ver así y tú no puedes, y tú tienes que estar a la altura de eso. Yo no tengo problema, lo hemos dicho, yo no tengo problema con que tú hagas comunicación política. Pero en Argentina tú lo ves. ¿Qué te dicen muchos comunicadores? Yo soy peronista. Ah, yo soy kirchnerista. Te lo dicen abiertamente. Ah, no, no, yo soy macrista. Es más, yo soy anti-eto. Y ya tú sabes, ya tú sabes lo que viene. A lo que va. Ya tú sabes que ideológicamente cómo es que van, por dónde es que vienen. En el caso de Ricardo Nieves, que todos sabemos que hizo mucha oposición al PLD, y que obviamente haciendo oposición al PLD, colaboró directamente con el triunfo del PRM, y que una vez gane el PRM, entonces que sus hijos tengan acceso a empleos públicos, lo va a neutralizar moralmente y éticamente. Lo va a neutralizar. Por eso es correcto cuando Ricardo Nieves, entonces, le dice a su hijo, oye, retírate porque me vas a perjudicar. No es que un hijo de un comunicado no pueda estar trabajando en el gobierno, porque tenemos el caso de Marino Zapate. Marino Zapate fue muy duro con el PLD, pero su hijo trabajaba en el PLD. O trabaja todavía en el Banco Central. Y su esposa. O su esposa, me parece que trabaja en el Estado. Sí, también. Pero él mismo lo decía. Pero él era... Eso no lo limitó. Él mismo lo decía. Él dijo, yo tengo anuncio del Estado, y ellos pautan aquí, y yo no soy quien negocia con ellos. Es el canal. Y aunque tú dirás, pero bueno, es que lo pautan para que se calle. No lo lograron, porque él siguió dando funda, pero él lo decía. ¿Tú entiendes? Por eso es que yo digo que hay matices. Él mismo lo decía. Él mismo dice, no, mira, yo tengo a mi hijo que trabaja en el Estado. Y es así. Pero fíjate lo que quiero... Y mi esposa trabaja para el sector público tanto un año, tanto año lo dijo. Los dos trabajaban. Pero Marino le entró al dueño del programa de la televisión del Tapa. Bien, pero fíjate, fíjate después, cuando gana el PRM, que su esposa se ve beneficiada con una decisión, con una decisión cuestionable del presidente de la República a favor de su esposa. Y, oye, casualmente, después de eso, Marino Zapete se retiró de los medios. Por lo menos... No, no, él se retiró desde antes. Pero eso, de hecho... antes ahí mismo. No, 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 se retiró antes. Lo que pasa es que eso lo hizo salir del ostracismo para defenderse. Bien. Eso lo hizo salir del ostracismo para defenderse. Sí, sí, pero para mí, para mí hay algo de estrategia del gobierno, pase ya, mira, sí, pum, ya. O sea, acaso, para que no te voltees, porque Marino... También, pero claro, claro que también eso influye. Pero ese es el precio de usted hablar así, de usted hablar así y, como bien dice Mario, de estar, de tener un ego que es más grande que su tamaño, más grande que su tamaño. Eso es terrible, señores. Y más para quien hace comunicación. Y ojo, ella dijo que tiene 31 años en eso jugándosela. Mentira. Bien lo dijo Maracayo. Esta noche María Cela era un programa de variedades en los 90, los 2000, tranquilo, divertido, de contenido bueno, cultural inclusive, porque su abuelo, Lebrón Sabiñón, era brillante. Ahora bien. O sea, es un concurso bacano. Claro. Cuando se empezó a hablar de política me parece que fue en su segunda etapa y fue del 2012 para allá. Ahora, ahora. Del 2012 para allá. Ella no tiene, más de 10 años no tiene. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, sobre todo darle me gusta para que nuestros contenidos se sigan viendo, nos sigan apoyando y además, comenten, digan lo que ustedes quieran ahí. Nosotros los leemos. No todas las opiniones valen la pena, pero las leemos. Ah, bueno. Vamos. No todas las opiniones. 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 ¡Gracias!